¿Por qué me emociono? ¿Estamos en verdad? No, ya la veo. Se me ha calmado, es solo un fulla. No lo he sentido fuerte. ¿Sí? ¿Qué bello? Quiero decir que él es un tímulo. Es fuerte, amor, hemos tenido fuerza, te juro. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No te veo que la caz de boca! ¿Vale? ¿Vale? ¿Cuál es tu, Chiarán? ¡Sono stanco de dipendere de un buen! ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!